El secretario ejecutivo de Resistencia Civil, Domingo Alberto Rangel, se refirió a la deuda externa venezolana. Nosotros estamos viendo con preocupación cómo mucha gente entendida en la materia cae en el error de decir que la deuda externa venezolana es manejable porque comparan el monto de esta con el Producto Interno Bruto, es decir, con lo que los venezolanos producimos en un año. Estados Unidos, cuando emite deuda externa, paga 2 o 3% de interés. España, que tiene gravísimos problemas, paga 11, 12%. ¿Cuánto pagamos los venezolanos? 22 y 23%, lo que equivale en realidad a que el capital nuestro es tratado como si fuese mucho más grande.